En una semana, la Asamblea Nacional despachó la proforma presupuestaria 2013 y la programación presupuestaria cuatrianual 2013-2016. El pasado martes 23 de julio, el Pleno aprobó sin observaciones la proforma y la programación presupuestaria. Previamente, la Comisión Especializada de Régimen Económico trató en dos oportunidades los dos documentos, el martes 16 y el jueves 18 de julio. La votación en el Pleno fue de 100 votos a favor, ninguno en contra y 12 abstenciones de 112 asistentes. Sumó 25 ausencias. Asambleísta Lourdes Tibán, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Muy buenos días, muchísimas gracias. Al país entero mi solidaridad por la muerte del jugador Chucho Benítez. En documento distribuido a los medios de comunicación, usted cuestiona que en la programación cuatrianual el Ejecutivo se propone elevar la recaudación de los impuestos en cuatro años, contradiciendo, señala, el artículo 300 de la Constitución que determina que se priorizarán los impuestos directos y progresivos. ¿En qué basa esa afirmación si esa proyección es en base al crecimiento del Producto Interno Bruto? A ver, yo había hecho un análisis exclusivamente en lo que se refiere al tema social. Lastimosamente la Asamblea Nacional perdió la atribución de poder mejorar el presupuesto. Claro que para el discurso de los revolucionarios dice que eso ya no es posible porque ahora todo el poder está concentrado en el Ejecutivo. Y el Ejecutivo lo único que manda según la Constitución es que nosotros podamos observar y aprobar. Pero la observación no hace cambios de cifra. La observación no le dice, a ver, señores del oficialismo, cierto es que tienen 100 votos, pero el tema de la educación, por ejemplo... A ver, primero vamos al presupuesto es 32 mil... A ver, primero vamos con lo de los impuestos, que eso es importante. Así es. Y luego pasamos a educación y salud. Sí, a ver, lo que estamos mirando es que el presupuesto general del Estado es de 32 mil millones de dólares con un déficit de más de 5 mil millones de dólares. ¿Cómo lo van a hacer esto? Lo que ellos previenen es solamente el cobro y cobro y cobro de más impuestos. Y por eso es que tanto el COTAD como las ordenanzas a nivel municipales comienzan a sacar más plata al ciudadano para comenzar a llenar ese déficit. Y el déficit, en el doble discurso de Rafael Correa, lo que va a hacer es ir a más deuda externa. Cuando antes de ser presidente, Rafael Correa decía, no más deuda externa. Y ahora miramos con un déficit que llega al presupuesto. Y lastimosamente, las rebajas que se hacen al presupuesto es en el tema social. Por eso es que yo había cuestionado cómo es que el tema de educación en 5 años, solamente partiendo desde el 2008 al 2013, en el 2008 el presupuesto de la educación representaba, simplemente representaba el 3.6%. En 5 años debería haber llegado al 6.1% porque la Constitución dice que debe ser progresivo y debe ir creciendo el presupuesto. Pero ¿cuánto le estamos poniendo ahora al presupuesto? 3.229 millones de dólares, cuando el presupuesto ahora debería haber llegado al 6.1%. Entonces, sigue estancada la cifra en educación. En el 2008 ese fue el porcentaje y al 2013 ese fue el porcentaje. La población ha crecido. Pero los estudiantes ahora, la consecuencia de esta falta de interés del gobierno, de priorizar la seguridad. Nosotros miramos asombrosamente... A ver, pero antes de pasar a la seguridad veamos una cosa. Al respecto de lo que usted señala, que en efecto hay ese mandato constitucional y el mandato a la Asamblea es precisamente hacer observaciones, en sus páginas 16 y 17 se ordena subir el medio por ciento, se señala que el mandato constitucional ordena subir el medio por ciento anual sobre el Producto Interno Bruto para Educación y Salud. Ahora, lo que ocurre es que los ministerios de Educación y Salud no reciben todo el incremento, sino que lo comparten con las Fuerzas Armadas y la Policía y con el Ministerio de Vivienda y el Ministerio de Inclusión Social. Porque ahí están las cifras en la pantalla. O sea, se hace el cálculo, el ser el medio por ciento sobre el Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cuál sería el problema? ¿El problema es compartir esas rentas o usted insiste en que el incremento de 451 millones que se hace respectivamente, tanto para salud como para educación, no cumple el mandato constitucional? Es que la Constitución es muy clara. Dice que en porcentajes anualmente tiene que ir nivelando a cuánto mismo necesita la educación. La educación necesita llegar en este año 2013 al 6 por ciento, pero queda estancada simplemente en el 3.5 por ciento como ha sido designado el presupuesto. Claro que se maquilla de manera global. Por ejemplo, a mí me sorprende el tema de seguridad. Más tiene, mire, más tiene el cuidado del presidente, que es 8.9 millones de dólares, dice seguridad del presidente, frente a lo que es los 6 millones que le asignan para el tema de pueblos indígenas. Pero no van los pueblos indígenas. Lo que va es a la Secretaría de Pueblos 6.9 millones de dólares, mientras que al CODEMPE, que antes decía el presidente, que si es que está ahí Lourdes Tibán no va a financiar, al CODEMPE le acaban de poner un millón de dólares. Es preferible que le maten a estas instituciones si no van a tener presupuesto. Puede ser una equivocación, decía del sistema, pero para educación bilingüe, para salud intercultural le ponen 113 mil. Ni para los sueldos que tienen ahí va a alcanzar esta cifra. Entonces, todo lo que ha puesto, mirando el desglose del presupuesto de seguridad, se dice 51 millones de dólares para la Secretaría de Inteligencia. Tanto necesita el gobierno cuando eso debe endosar la educación. El pueblo ecuatoriano necesita salud, necesita educación. Ayer estuve en Ambato. Eso no se llama cocina del hospital, señores. Le dije, la otra vez visitó al presidente. No, dentro de la cocina. Y me dicen, no, solo a la cocina no le permitieron entrar, pero usted venga y entre. Qué vergüenza. ¿Cómo se puede llamar hospital de Ambato? La visita que hice yo ayer por un enfermo al hospital, es lamentable y no hay presupuesto para este año que supere los nuevos hospitales para la Tacunga. Tanto que venimos cinco años luchando por un nuevo hospital, no encontramos en el nuevo presupuesto. De manera que, mirando en cambio seguridad, tenemos 37 millones de dólares para asesoría a inteligencia. O sea, todo lo que el gobierno presenta ahora es asegurar la persecución a los líderes sociales, a todo lo que el gobierno ve mal. Ahí está entonces. Seguridad, está aseguramiento al presidente. O sea, tiene derecho el presidente de tener tanta seguridad, pero no cerca de nueve millones de dólares solo para el cuidado del presidente. Un presidente socialista que dice ser, no sé para qué pone tanto cuidado. Dice también recursos para el buen vivir. Recursos para el buen vivir. A ver, hablamos un poco a lo que usted señala sobre que no se cumple con los sistemas interculturales, educación, salud y desarrollo de los pueblos indígenas. Usted dice que se estaría matando esos programas. Parece que es así. Porque si vemos en el informe de la comisión, destaca en su página 15, que de la renta petrolera se asignan 171 millones a los gobiernos autónomos de la Amazonía y 16 millones para el Instituto del Desarrollo Regional Amazónico. Casi 200 millones de dólares. Entonces, ¿dónde estaría el incumplimiento? Lo que se está haciendo es, digamos, redireccionando los recursos hacia ciertos organismos y no hacia otros. Pero los gobiernos autónomos seccionales son elegidos por el pueblo y en su mayoría han sido captados por Pachacuti. Por supuesto que el presupuesto dice que se haga una reasignación a los municipios en donde están ubicados los pozos petroleros, por ejemplo. Sin embargo, para nosotros, el presupuesto que se visibiliza no está orientado al buen vivir. No está orientado a lo que es salud intercultural, específicamente para educación bilingüe. Le ponen 3 millones de dólares cuando es un sistema nacional de educación. Los municipios no le van a asignar a las direcciones provinciales. En cada provincia no le va a decir a ver, dirección provincial de Morón a Santiago, le vamos a poner tanto para educación. No le va a decir, a pesar que son provincias amazónicas. Estos presupuestos, constitucionalmente, dice para el buen vivir, que es un eje transversal en la Constitución, el Estado garantizará su cumplimiento. ¿Cómo va a ser su cumplimiento? Si lo que están haciendo es tratando de matar a estas instituciones que en el Estado plurinacional deberían ser tan fortalecidas mucho más ahora que el presidente dice que ha planteado políticas plurinacionales. Por eso es mi preocupación. Por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo que el Ecuador, los jóvenes aprendan el inglés. Muy de acuerdo. Le pone 3 millones 700 mil dólares para aprendizaje de inglés en el Ecuador. Y cuánto ponen para recuperación de lenguas en el Ecuador, lenguas propias, más allá del inglés, que es una lengua extranjera necesaria para las relaciones internacionales. Resulta que en lenguas indígenas le pone cero. Eso es lo que no estoy de acuerdo, porque debería tener una relación equitativa, tanto para las lenguas extranjeras como para las lenguas ecuatorianas. Claro, el presidente va a decir, sí, pero aprender el quicho es novelería. Si es que es novelería, el propio presidente no debería hablar. Nosotros creemos que es una lengua en recuperación. Ahora, pero todas estas observaciones las pudieron hacer en el Pleno, pero en general lo que se ha visto es de que en una semana, es un tiempo récord que se haya aprobado por forma presupuestaria. Yo creo que nunca ha ocurrido antes eso. Está funcionando la Asamblea como un reloj suizo. Pero usted es la única, por ejemplo, que nos ha mandado estas observaciones así, sistematizadas, con temas concretos. Pero es asombroso que ningún otro grupo de oposición ni siquiera se ha interesado. No han señalado nada, no dicen nada. O sea, es impresionante. Esto es una programación cuatrianual presupuestaria. O sea, se está definiendo en definitiva las cuestiones más importantes para todo el país. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en la Asamblea? No, no podemos quedar callados. A ver, la Constitución nos quita toda la atribución de mejorar el presupuesto. Yo tampoco estaría de acuerdo con todos esos chantajes que antes había que decían a ver, yo me voy a la Comisión de Presupuestos. Ahora nadie quiere ir a la Comisión de Presupuestos. Vale un comino. Todas las comisiones son iguales. ¿Por qué? Porque ya el presidente manda definiendo todo y ni siquiera debería venir a la Asamblea Nacional. Yo no sé para qué el presupuesto viene a la Asamblea Nacional solo para justificar una formalidad. Y yo le he dicho que no cumple con la Constitución. Mire, la salud tiene que estar en el mínimo, en el 4%, y está quedando ahora en el 2.7% del presupuesto. Bueno, claro, eso deberían hacerlo también se supone los asambleístas del país. Porque la obligación de los asambleístas es justamente velar para que se cumpla la Constitución. Bueno, en todo caso, hay otros temas... En todo caso, ellos no lo van a hacer eso porque son parte del Ejecutivo y ellos no quieren aplastar el botón a favor. Ellos no lo van a observar. Ellos dicen que el país es una maravilla, que no hay nada que cuestionar. Yo le había dicho 10 años después, cuando yo ya no sea asambleísta, quiero estar sentada arriba para ver cómo se define el presupuesto. ¿No será que el país después de 10 años se va a caer como cayó Argentina por no saber presupuestar de acuerdo al bolsillo fiscal? Ahora lo que están presupuestando es más de lo que tienen en la caja fiscal. No hay tanta plata y sin embargo ponen tantos programas y esto va a caer. Un día va a caer el presupuesto del Estado pero el gobierno dice que no. Respecto a todo este tipo de problemas en democracia se entiende que se resuelven dialogando. Por eso, para concluir, respecto a la polémica desatada por un eventual diálogo del gobierno con la Conalle, veamos lo que dijeron ustedes hace dos meses y la semana pasada Humberto Cholango y el presidente Correa. Lourdes Tibán es de las pocas opositoras revictas. Admite que la nueva oposición está reducida pero lanza una invitación de diálogo al presidente Correa. Dispuesta a un vis-a-vis a un frente a frente. Dispuesta a un vis-a-vis ya que no quiso en secreto hagámoslo público presidente. Obviamente tenemos que saludar con el presidente de la república por encima de las diferencias que podamos tener. El presidente lo que dice es que las puertas están abiertas para poder tener la posibilidad de una conversación en una sociedad civilizada siempre los conflictos se van a resolver bajo conversaciones y diálogos. Cholango es un tipo una buena persona y un tipo inteligente. Todos son buenos mentira hay gente mala en el movimiento indígena todos son de izquierda mentira hay gente derecha financiada por grupos de extrema derecha de Estados Unidos vaya vean la net la red empresarial indígena donde viene Lourdes Tibán y todos saben ¿quién puede creer que Lourdes Tibán es de derecha? Ahí veo un titular el día de hoy con Aye dispuesta al diálogo pero sin condicionamiento pero eso sí no a la minería no al petróleo y no a la acusación de terroristas a los dirigentes sociales y criminalización de la protesta social y no decían que era sin condicionamiento esas son las contradicciones en lo particular le digo que no tengo problema de dar la amnistía a quien sea siempre y cuando no haya habido muertes pero los que cerraron camino los que quisieron llamar estudiantes a salir a las calles el 30 de septiembre así corrieran peligro su vida los que quemaron ambulancias etcétera eso no hay problema en darle amnistía después de que acabe el juicio su comentario asambleísta lo importante es que los 15 días de vacaciones yo me extrañaba por qué no nombre el presidente y resulta que estaba de vacaciones pero lo mejor de todo es que estoy en la mente del presidente y gracias a que estoy en la mente del presidente sigo siendo una política muy activa yo quiero decir esa parte que me pasan a mí eso es una burla que le hago al presidente porque hace cuatro años en el pleno yo le dije señor presidente el problema no es con Lourdes Estiván si el problema es con Lourdes Estiván encerrémonos a solas en un cuarto los dositos los dos resolvamos nuestros problemas ya que no quiso en privado digo que venga a la asamblea para debatir avisa avisa si él viene a la asamblea y yo voy a ir a la mesa de justicia mesa del cotado a cualquier mesa voy a ir a dialogar pero Lourdes Estiván jamás jamás se chumaría en un momento que alguien diga oye viene tu amigo de Cotopaxi Mario Alomoto a la presidencia Lourdes quieres ir a comer yo no voy a rebajar como comúnmente se dice por un plato de lenteja lo otro el diálogo es bueno yo también estoy de acuerdo con un diálogo pero un diálogo sincero un diálogo transparente un diálogo sin chantajes como propone Rafael Correa ah quienes quemaron llantas quienes supuestamente y el presidente debería cuidar su lengua dice que los que han matado o sea que Pepe Acacho es el que mató al profesor Bosco Huizuma eso es lo que está queriendo decir cuando nosotros tenemos el informe de la Comisión de Derechos Colectivos que es una bala que es perdigones que es arma de Estado el que le mató el crimen de Estado le corresponde asumir al Estado ecuatoriano la muerte del profesor Bosco Huizuma de manera que no puede decir los que han matado y quien ha matado o sea que porque llamó en la radio el señor Acacho diciendo levanten vengan y es responsable de la muerte de manera que no lo vamos a asumir que pasa con Meri Zamora que pasa con Cleber Jiménez que pasa a mi me hubiera dado vergüenza de ir a comer en la presidencia cuando tenemos más de 210 líderes sociales con futuras cárceles y con procesos penales de manera que yo si le llamo al presidente a un diálogo pero en la asamblea nacional que venga a debatir el tema del código penal porque es un colegislador y que no es presentado en Carondelet para que a través de la exisla no solicitan ustedes según el código de la democracia puede haber rondas de diálogo en la asamblea el código de la democracia lo establece y la constitución por supuesto en el tema legislativo nosotros ya lo vamos a hacer porque no lo solicitan a la presidenta del gobierno en la asamblea perdón pero nunca lo han solicitado ningún grupo de oposición lo ha solicitado yo en el tema de ley de comunicación dije y justo desde esa entrevista que me hace Félix claro que lo cortan y lo ponen diciendo que venga a dialogar conmigo yo le he dicho si el presidente quiere sobre el tema linchamiento mediático venga a la comisión exponga no a medianoche resolvieron poner y lo votaron y ahí están los 108 votos que reconocieron temas que no se debatió en la ley de comunicación como es el linchamiento mediático de manera que quien dialogue o no le corresponde tomar decisiones a la CONAI a la ECUARUNAR y a la CONFEÑA pero sobre todo yo no sé cómo en dos meses menos un mes y medio ha cambiado el pensamiento de algunos líderes que dice ahora el diálogo es bueno cuando el 18 de junio en Salasaca la resolución y lo tengo aquí dice asamblea extraordinaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAE pueblo Salasaca 18 de junio del 2013 ¿cuál es la primera resolución? no lo digo yo lo firma el presidente de la CONAE y dice mantener nuestra autonomía política e independencia del gobierno del presidente Rafael Correa mantener la lucha inclaudicable frente al modelo extractivista de Rafael Correa presentar demandas de inconstitucionalidad por la ley de minería rechazar la criminalización y la persecución por los líderes indígenas que han sido perseguidos en este gobierno de manera que vayan dialoguen pero Lourdes Estiván tiene su espacio legislativo y toda decisión que lo tome yo ya no puedo tomar como persona yo soy una asambleísta nacional que recibí el voto de medio millón de ecuatorianos como persona y de cuatro millones de personas en lista es a ese pueblo tengo que representar no creo que la gente hubiera votado por mí si sabían que voy a ir a dialogar con el gobierno y yo no voy a dialogar lo que usted señala es una resolución de la CONAE y en esa resolución es como dice el presidente o sea hay una serie de condicionamientos que la CONAE las considera legítimos el presidente no los acepta es obvio que no puede haber diálogo esta ha sido la posición de Lourdes el presidente quiere diálogo el presidente quiere diálogo cuando el movimiento indígena llegue de rodillas eso no puede ser el movimiento indígena el movimiento indígena planteará sus puntos y el gobierno está en las condiciones de analizarlos de manera que el movimiento indígena tiene su espacio yo tengo el espacio legislativo y esa es la que me corresponde asambleísta gracias por su participación en contacto directo